¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast. La semana pasada teníamos ese programa de presentación que estuvo, bueno, al menos nosotros nos lo pasamos muy bien y pudimos comentar algunas cosas de las que vamos a tener en un futuro cercano, en los tres meses siguientes hasta finales del mes de junio, lo que vamos a tener en esta habitación pequeña que ya la bautizamos así. Hoy arrancamos con ese primer magazine que va a tener un poquito de actualidad y esa entrevista con un jugador del Família Casalcira, Fútbol Sala, que dimos la opción de que la gente pidiera a quién quería que invitásemos y el protagonista que viene hoy da la casualidad de que tiene muchísimos amigos en Instagram. Entonces, pues bueno, no le costó mucho ganar esa votación y hoy lo hemos traído para charlar con él un poco de no tanto de la temporada actual que también algo, pero bueno, de cómo empezó en esto del Fútbol Sala y qué espera del futuro. Tenemos una buena conversación pendiente con él. De momento aprovechamos para abrir, cómo no, con nuestro patrocinador Vitaldin, patrocinador de este podcast, Impulsador, que podríamos llamarle, hoy tenemos aquí nuestra, vamos a hacer, se nos cae el carnet, no pasa nada, vamos a hacer como en internet se hace para enseñar cosas. Hoy tenemos las Vitaldin Energy, unas gummies que proporcionan energía para el rendimiento mental y físico y que, pues mira, por lo que sea no se quiere quedar ahora. Y que luego nos van a hacer falta porque la conversación con Joan, pues posiblemente puede tener picos de mucha información y muy valioso, entonces igual necesitamos reponer un poco de energía con estas gummies de Vitaldin, patrocinador de este podcast y de esta habitación pequeña y que tenemos muchísima ilusión y que vamos adelantando ya que vamos a tener protagonista de Vitaldin la semana próxima. Así que eso por ahí, que no falte y luego vamos a repasar un poco el partido del fin de semana, no mucho, porque el Famílicas cayó en palma, no le vamos a guardar excesivamente buen recuerdo en cuanto al resultado, pero sí un gran recuerdo por todo ese ambiente que generó y esa ilusión que generó también a nivel social, porque fueron más de un centenar de personas las que desde Alcira se desplazaron hasta Baleares para disfrutar de ese partido entre el Mallorca Palma Futsal y el Famílicas Alcira. Insisto, no fue con el resultado deseado, pero es una cosa bastante a tener en cuenta que también por motivos obvios de la final de la Copa del Rey de fútbol, Somois no tuvo una grandísima entrada de afición local y lució todavía más, si cabe, ese empuje de los visitantes que aprovecharon, como dijimos la semana pasada, las segundas pascuas que se le conocen para viajar a las islas y disfrutar del fútbol sala, una alternativa de ocio maravillosa. Vamos a escuchar las declaraciones de Rafa Usín y Braulio Correal, que fueron los encargados de comentar el partido tras su conclusión, pero antes podemos poner el resumen de Palma. Ahí salían los equipos. Es cierto que se adelantó el Famílicas Alcira con ese gol de Rafa Usín, que consiguió superar a Carlos Barrón, pero inmediatamente después Mayor Capalma Futsal pudo empatar el partido. Ahí veíamos el gol de Rafa, que lo celebraba con rabia. No habían pasado muchísimos segundos y el Alcira ya se había conseguido poner 1-0. Es un disparo no excesivamente potente, pero imaginamos que ahí entorpece un poco al portero la visión y se acababa colando. Sí que tuvo en la primera parte la posibilidad, recortó distancias hasta el 3-2, pero antes del descanso un auténtico golazo. Superó o aumentó la ventaja a dos goles de nuevo para ir al tiempo del intermedio y ya el Alcira en la segunda parte no pudo remontar, ni siquiera con portero-jugador o intentar sacar algo positivo. Esto es lo que comentaron tanto Rafa Usín como el entrenador Braulio Correal después de ese partido en Solmois, como ya decimos, con un resultado no demasiado agradable, pero con muchos aprendizajes, que es una palabra que se nos está quedando muchísimo esta temporada. Nos vamos con un aprendizaje más, de que ha habido momentos donde yo creo que hemos estado bastante bien. Pero hemos cometido desajustes importantes que contra un equipo como el Palma te penalizan y al final han hecho una brecha en el marcador. Ha sido muy difícil, hemos intentado con portero-jugador, pero bueno, dentro del vestuario borrón y cuenta nueva, quedan cuatro finales. Tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Yo creo que todo el mundo cuando comenzó los primeros cinco o seis partidos de Liga hubiese firmado a falta de cuatro tener posibilidades de salvarnos. Nosotros nos vamos, sobre todo, tristes por ello, porque le sentimos muy cerca. De verdad, quiero que sepan que estamos trabajando sobre todo por ello, porque lo sentimos cerca, el aliento constante en redes sociales, en el pabellón de Alcira, cualquier desplazamiento, nosotros nos vamos a morir por conseguirlo y vamos a luchar para quedarnos en primera división. Sí, yo creo que ahora lo importante es eso. Bueno, estamos en un bloque de tres partidos contra el Pozo, Jaén y Palma, que son tres superequipos y si cabe dos de ellos como visitante. Y bueno, quizás el que más hemos competido de Jaén como local y los otros dos partidos, pues nos hemos quedado un poco la sensación de hacer las cosas mejor. Pero yo creo que es un momento para ser muy inteligentes, creo que siempre hay que ver la parte positiva y la parte positiva es que nos quedan cuatro partidos, dos en casa, dos como visitante. Tenemos dos semanas ahora para trabajar, para recuperar las sensaciones de esos momentos que hoy durante el encuentro quizás hemos podido estar mejor. Y creo que, como he dicho antes, hay que ser muy, muy, muy inteligentes. Una vez más, obtener, ver las cosas hoy que podemos mejorar. Siempre destaco el apoyo de la afición, en este caso me gustaría enmarcarlo en mayúsculas y dar las gracias en nombre del equipo, porque se ha desplazado Palma. Yo, como digo muchas veces, el regalo de estar en la primera división es muy bonito y ver hoy al nombroso número de aficionados que se han desplazado para apoyar al equipo y para disfrutar un fin de semana en una gran ciudad, pues nos invita a pensar que nos pueden seguir apoyando. Y en este caso, con el partidazo que tendremos la próxima jornada, pues esperemos que nos sigan apoyando, porque hemos dicho muchas veces que es el sexto jugador en la pista, que forma un papel fundamental en el proyecto. Y en este caso, como local, lo necesitamos, porque estamos en un modo playoff. Hoy se ha perdido un partido, pero tenemos la rivalidad en la próxima jornada. Cuando salí a la lista, yo estaba en casa tranquilamente y me empezaron a llamar mis amigos. Yo la verdad que no sabía nada y para mí fue una sorpresa muy grande. La verdad que no me esperaba nada, lo he dicho, pero me hizo de las mejores noticias que he tenido en mi vida, yo creo. Yo soy un jugador muy rápido, muy ágil, que siempre mira para adelante. Es un año bonito por el debut en primera, por sobre todo esto que estoy viviendo esta semana. Recuerdo a mi padre, que nos ha llevado a colegios, viajes y demás desde pequeño. Y creo que esto es el principio de una carrera larga. Pues aquí seguimos y ya tenemos esta silla ocupada con la persona que la gente eligió voluntariamente en Instagram. Porque la semana pasada arrancamos con ese episodio número cero de presentación. Dijimos que no teníamos invitado para ese primer programa y la gente decidió y puso unánimemente un nombre que no sabemos si es por popularidad o si el reel se hizo viral en Cullera y la gente tuvo que poner a Joan. Pero el caso es que tenemos aquí con nosotros hoy a Joan Miguel Píriz, con el que vamos a charlar y vamos a tener una conversación seguro que entretenida. Joan, muy buenas. ¿Qué tal? Pues mira, muy contento porque hoy estrenamos estas tazas maravillosas de José porque no la puedo llevar hasta ahí arriba. Vamos a cambiar el plano a ver qué tal se ve la tuya. Bueno, oficiales del podcast con el impulso de Vitaldin y por supuesto con ese main sponsor FamiliCast que tantas alegrías nos da. Y aquí tenemos también el tema de la energía que luego tomaremos ahora cuando necesitemos un poquito de empuje para acabar a un buen nivel la conversación. Seguro, con estas tazas maravillosas vamos a brindar por el primer invitado del podcast. Tampoco peguen muy fuerte, vaya a ser que la rompamos. Pero bueno, él está brindando con agua, yo tengo mi octavo café. Pero bueno, no pasa nada. Ahí queda. Lo voy a dejar por ahí. El primer invitado, Joan Miguel Píriz, Cullera, febrero 2002. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, contento de estar aquí. ¿Estás contento de estar aquí? Sí, sí. ¿Estás cansado? No, no, no. Estás bien. Mucho mejor. Por contextualizar, hemos recibido unas imágenes muy bonitas tuyas de cómo empezó un poco el tema. Cuéntanos cómo empezó Joan en esto del fútbol sala. Bueno, pues yo empecé jugando en el colegio de Maristas Cullera y ahí fue mi primera etapa. Fue ahí jugando desde muy pequeño hasta la etapa de juveniles. En el segundo año de juvenil ya me marché de Maristas Cullera y me fui al juvenil de Levante con mi amigo Escola. Y nada, en el Levante estuvimos dos años. O sea, la etapa de juvenil de segundo y la etapa de juvenil de tercero. Y ya me fui a Menjibar y ya pasé ahí la etapa de un año de senior. Que ahí no tuve mucha suerte, pero estuvo bien, la verdad. De normal es difícil, ¿no? Pasar a esa etapa de senior, era lejos de casa y además con algún inconveniente que otro a nivel deportivo. O sea, la primera semana, el 13 de la pretemporada, me lesioné del tobillo y estuve toda la temporada, me la perdí. Luego ya cuando me enganché volví a recaer otra vez del tobillo y fue así durante todo el año. Y ya luego es cuando ya llegué aquí al Cira. Hace poco, creo que me habías comentado antes que era diciembre, en Cullera, en la presentación tuviste un pequeño homenaje de reconocimiento, ¿no? De cómo te está yendo en esto del fútbol sala, que no va nada mal. Tenemos las imágenes, vamos a verlas y ahora las comentamos. Se te ve muy pequeñito. Y ahí veíamos que, lo vamos a ver ahora porque yo he visto antes el vídeo, evidentemente, antes de ponerlo, que incluso marcabas goles. Sí, sí, cuando era pequeño me equivocaba y de vez en cuando metí algún gol. ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, ahora en primera división cuatro goles. Bueno, no está nada mal, que también los tenemos para ver luego y los comentaremos, pero no está nada mal. Un Joan Miguel, pequeñísimo, ¿qué edad tenías ahí? Sí, sí, ahí era súper pequeño. Ahí sería, no sé si tendría a diez años, yo creo que no llego, siete o ocho años. Por ahí más o menos, sí, sí. Se fue la previa del campeonato de España. Con goles, ¿eh? Y con celebraciones de carácter, ¿eh? Tenías, tenías, tenías ya, bueno, pues esa madera competitiva que también sigues teniendo ahora. Eso desde siempre. Desde que empecé a jugar siempre he sido muy competitivo y siempre he querido ganar. Es necesario tener ese carácter competitivo, ¿no? Sobre todo en edades más tempranas, quizá no tanto, porque el deporte aporta otro tipo de cosas que son importantísimas para el crecimiento. Pero cuando ya estás en una categoría más adulta o más profesional, como actualmente, ser competitivo es primordial. Es primordial, como tú dices, o sea, tienes que jugar los partidos para competir y para ganarlos. Si no, en la división que estamos es mejor ni jugar casi. Correcto. Sí, sí, sí. Y hace poco lo comentábamos, esas imágenes son del reconocimiento que te hicieron, que estuviste con tu amigo y compañero de batalla, Sergio Escolá. ¿Cómo es que te reciban en Cuyera, en tu población, con un acto de esa manera? Sí, bueno, yo cuando me lo dijeron, que me lo dijo mi amigo Escolá, que siempre hemos estado juntos, me dijo que si quería ir a la presentación del Cuyera y estar ahí y hacer como acto de presencia, por todo lo que había hecho, estaba haciendo, y no me lo pensé dos veces, o sea, nada más me lo dijo, le dije que sí, que lo que quisieran, que ahí estaría. Y ya luego fue también la sorpresa que el mismo día por la mañana Escolá me envió el vídeo. Y la verdad que es súper emocionante. Que a pesar de que sea tu amigo y todo, que te reconozca de esa manera, por todo lo que hemos hecho juntos y todo. Y luego ya también agradecer a toda la gente del club por todo lo que han hecho por mí, que también me hicieron un regalo ese mismo día, que fue la camiseta del primer equipo, con mi número y mi nombre. Pues de ese Joan tan pequeñito que veíamos en esas categorías inferiores, tenemos a un Joan Miguel aquí sentado, que está en primera división, con el Famílica Salcira Fútbol Sala, que llegó la temporada pasada, que consiguió el ascenso a la máxima categoría después de un play-off complicadísimo. Con mucho viaje a Galicia. Con mucho viaje a Galicia. Con mucha emoción también, porque cambió de vez en cuando el factor cancha. El equipo al final se clasificó como último de los que entraban al play-off. No tenía el factor cancha ni para las semifinales, ni para una hipotética final. Pero al final, conforme se dio, el factor cancha vino aquí al Cira en esa semifinal, se marchó otra vez a Galicia y en la gran final, con ese primer partido en Burela, con esa victoria en penaltis, volvió al Cira en esa final. Una final que antes de grabar también comentábamos, fue increíble a todos los niveles. Me comentabas que pasabas por el recinto ferial, que es desde donde salió el bus y donde se hizo la fiesta previa y posterior. Increíble esa sensación. Sí, sí. Es lo que te decía antes. Es súper emocionante pasar por ahí y que te venga la memoria lo que vivimos esos días. Desde el primer día que llegamos, que fue para el recibimiento con el autobús, hasta el último momento, que fue la celebración del ascenso. La verdad es que es súper emocionante. Te entra algo en el cuerpo, es súper bonito. Se te pone la piel de gallina y todo. Lo que has dicho tú, que el play-off fue súper emocionante y súper bonito. Todo lo que vivimos en el palau, el palau lleno, el día de la final. La verdad es que estoy muy contento y súper agradecido a toda la gente que vino a apoyarnos. A relación de esto, vamos a pinchar una pregunta de tu amigo Escolá, que comentaba y preguntaba algo parecido a eso. Eso era el video de antes. Yo, hermano, ¿cómo estás? Pues res. Que Popper m'ha proposado a hacer una pregunta para el podcast y cuando ya sabes que yo me voy a decir que no hay nada y no tengo vergüenza, pues asistemos. Y voy a hacer una pregunta para que ganes la afición, que creo que ya la tienes para ganar. ¿Qué es lo que sientes cuando el fiques la camiseta de la Alcira, eches al camp, al palau y veus a todo el pavío ple, todo el monapoyant y además de eso cuando la gente el para para el carrer, el pregunta, el demostra el su cariño, etc. Te lo ha hecho bien para que así no puedas charlar la afición, ¿eh? No nos pasamos. Sergio Escolá, compañero creador de Futsal Five, que también hace mucho por la difusión de este deporte, ¿qué le decimos? Bueno, yo creo que ponerse la camiseta de la Alcira, la verdad que es, desde el primer momento que te la pones, la verdad que es muy bonito, por todo lo que supone, ¿no? Bueno, sobre todo para mí que estoy casi aquí, o sea, estoy a 20 minutos de Alcira, la verdad que me siento como si estuviera en mi casa todos los días, por toda la gente, porque al final también acompaña el tema del idioma del valenciano y que la gente es muy cercana, o sea que la verdad que yo estoy muy contento y muy agradecido por la gente, todo el apoyo que me da y creo que también nos da a todos los compañeros y a todo el equipo en general. La verdad que es súper emocionante. Y sobre todo ese día que estábamos comentando, la previa nos ha venido genial para meter la pregunta de Escolá, pero ese día que el pabellón se llenó, por primera vez es lo que lleva este proyecto más reciente, porque hace 30 años también se llenaba el pabellón, ahora es mucho más complicado porque hay muchísima oferta de ocio, hay muchísimas cosas que hacer y llenar un pabellón es muy complicado, se consiguió ese día, pero hubo recibimiento, hubo acompañamiento de bus, que el bus tardó una barbaridad de tiempo en recorrer los 800 metros que separaban el recinto ferial del pabellón, fue un día increíble y que no sé si ves las imágenes de vez en cuando, pero cuesta, costó, a mí personalmente me costó mucho de asimilar, no sé, a una persona que ha estado dentro de la pista y lo ha vivido desde dentro. Sí, sí, la verdad que, por ejemplo, a mí lo que has dicho de asimilarlo, a mí por ejemplo, y lo dije en una entrevista después del ascenso, yo creo que hasta que no jugara el primer partido en primera división, yo creo que como si fuera todo un sueño, o sea, el verano como si fuera un sueño, de decir, ostras, que vamos a jugar en primera división, y así fue, yo creo que hasta que no llegamos al partido de Inter, no asimilé o no asimilamos que íbamos a jugar un partido de primera división, de la liga de primera división, o sea, yo hasta ese día no asimilé nada de lo que estaba pasando. Es complicado, pero también por cómo se dio, por un playoff, por todo, en el que el equipo llegó sin haber ganado contra los equipos que se iban a enfrentar, sin haber ganado realmente, porque el Zaragoza también estaba metido en ese playoff, pero creo que conseguimos dos empates, tanto en casa como en el siglo XXI, o sea, que no había ganado contra ningún equipo del que iba a tener de rival, y de repente, pues, con lo que decías, mucho viaje a Galicia, consigue esa plaza de primera división a 0,2, del que, pues bueno, parte de ese gol lleva un poco la firma de Joan Miguel. ¿Cómo fue ese momento de recibir la bola? No sé si se veía algo, si se escuchaba algo, si eras consciente de todo, y decidir pasársela a Javisena. Bueno, yo creo que lo más importante aquí es de no ser consciente de lo que quedaba de tiempo del partido, porque como hemos hablado antes y lo hemos dicho muchas veces, o sea, posiblemente si hubiera sabido lo que quedaba de tiempo, hubiera chutado, y seguro que la hubiera fallado, o sea, a lo mejor aquí ahora no estaríamos. Entonces, nada, fue lo que hemos dicho antes, que fue una acción nuestra, luego fue la contra de ellos, que la salva Peró, y luego ya la siguiente, que fue la del gol. Y nada, había Senna solo, se la pasé, y Senna, a un toque, metió el gol de ascenso. O sea, esa bola, lo estabas diciendo, la robó Peró, tenía una ocasión clarísima, Burela, que daba, pues si el gol se metió a falta de 0-2, quedarían dos segundos, tres, cuatro, una cosa que es mucho, se dice siempre que eso es muchísimo en el fútbol sala, luego a veces tampoco es tanto, pero que hubiera sido posiblemente el final, y hubiéramos perdido ese partido, y teníamos que ir otra vez a Galicia, pero bueno, la roba Peró, bebe, bebe, tranquilo, agua, porque es para beber. Los recuerdos como que atrofian también un poco recordarlo, porque fue increíble. Y luego a falta de 0-2, ese balón entra, y no solo la asistencia, pero cuando ves que Senna tira de primera, sí entra, y que, no sé si hay dudas con la bocina, está muy cerca, pero fue entrar el balón y sonar la bocina, y ya pues, no, mentira, fue entrar el balón, y luego ya, yo creo que hasta que no paramos de celebrar el gol, ya vimos lo que quedaba, y ahí dices, ostras, es que estamos en primera división, o sea, porque cuando termina, o sea, cuando Senna mete el gol, yo por ejemplo, yo no veo el tiempo que queda, porque yo me voy a celebrarlo, y no sé lo que queda, hasta que ya me paré, y ya vi que quedaban 0-2 segundos. Se defendió. Sí, se defendió, porque estaba el míster pidiendo calma, yo creo que el míster no vio ni siquiera después del gol cuánto quedaba, que está muy bien, que hasta que pide la bocina, pues lo vemos todo, y es lo que hay que hacer siempre, evidentemente. nos pusimos ahí los cuatro en barrera, para que no pasara nada. O sea, era simbólico, era rozar la bola del círculo central, y ya se ha acabado, pero hubo ahí como una barrera de tres o cuatro, fuera del círculo, para evitar el peligro, y ya fue una barbaridad. Una fiesta, lo de después ya fue una fiesta, que creo que nos merecíamos. Amortizamos la performance del recinto ferial, que fue la fanzón previa, pues bueno, luego volvimos también con todo el equipo, y con la alegría del ascenso. Lo comentabas, hasta ese partido de primera división, contra Inter Movistar, que además, pues bueno, la gente, aunque sean tus amigos de Cullera, no ha estado mal en elegir el primer protagonista, porque también eres el autor de ese primer gol del Famílica Salcira, en primera división. Finalmente no sirvió de mucho, porque después de ese 1-5 al descanso en Torrejón, el equipo acabó perdiendo, pero bueno, queda ahí el nombre de Joan Miguel en los libros, como autor de ese tanto, que fue después de una gran asistencia de Humberto. Sí, sí, o sea, el gol lo hablábamos antes, que hay que dárselo todo a Humberto, de hecho yo cuando... ¿Todo? Sí, sí, sí. Hachamos el nombre de Joan Miguel y ponemos el de Humberto. Yo lo haría así, de hecho cuando me la pasa a Humberto, que encima también me la pasa sin mirar, pongo el pie y el balón me da a mí, y ya entra el gol. Vamos a ver, para que la gente recuerde de lo que estamos hablando. Hermana, ¿cómo estás? Pues ves. Ya se apareó. Ahora, el tema del gol. Ahí te la pasaba Humberto, está muy a ras, pero ahora vamos a ver la repetición. Sin mirar, te la pasa Humberto, sin mirar, y tú llegas, bueno, pues con todo prácticamente, ni rematas, es la inercia de la carrera. Sí, sí, sí. Pero hubo una cosa y es que no celebraste el gol. Yo a mí no hubo celebración. ¿Qué te pasó por el cuerpo? Sí hubo, sí hubo, sí hubo. A ver, por eso lo digo, claro. Joan, buenas tardes a ti. ¿Qué te pasó? Me fui a abrazar a Humberto y, joder, es que es súper emocionante el primer gol en primera división, ya no del club, sino mío también, y que suponía el empate, pues al final, yo siempre lo he dicho, yo cambiaría todos mis goles por victorias. O sea, y más en ese partido. Con humildad, ¿eh? Siempre. Pero lo he dicho, te lo digo ahora y lo he dicho siempre, o sea, hasta cuando era pequeño y es lo que me han inculcado mis padres desde siempre. O sea, yo prefiero, o sea, en años, meter cero goles pero que mi equipo siempre gane. Y creo que voy a ir siempre así porque veo que así me da todo mucho mejor. No fue el único gol ese día. No, no, hubo otro después. El 1-3, si no me equivoco. El 1-3. El 1-3 lo marcaste tú. Sí, sí. Fuimos 1-5 al descanso pero bueno, luego en la segunda parte ya sabemos todos lo que pasó y lo que vino después. Y lo que vino después. ¿Cómo ha sido gestionar o vivir desde dentro? Porque la gente que estamos fuera pues lo hemos vivido cada uno a su manera. Pero desde dentro ¿cómo se vive lo de que una jornada sea no, que la otra jornada sea no, que parece que sí pero sigue siendo no? Y así pues hasta la jornada 13. Sí, es complicado. Es complicado porque te ves que está cerca sobre todo en el primer partido y ves que no llega. Luego llega el segundo que venía el Jimby Cartagena que todos sabemos que es un equipazo. Tampoco llega. Luego ya también nos vamos fuera y no llega. Parece que está cerca pero no. Luego consigues un punto que le sabe así un poco a a que es poco el punto pero luego ya dices va que el primer punto es este y luego ya es no bajar de ahí y ya el siguiente sirve para abrir un poco la data que se dice y luego va a ser más fácil. No sé cuántas jornadas sin puntuar hasta que llegó la victoria fuera de casa en Manzanares que ese día ya fue una locura. También marcaste lo tenemos por aquí en Manzanares también. Pero ¿cómo es? Cuando suena la bocina porque además el partido no fue un caminito de rosas. No, no, no. Hubo expulsión hubo defensa de 5 para 3 y finalmente pues los 3 puntos se vinieron al Cira contra un equipo que si ganaba se ponía líder en solitario si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, se ponía líder de la categoría. Le pasaba al Barça y todo. Y nada, yo creo que cuando suena la bocina y vemos que hemos ganado el partido es una sensación de alivio, de tranquilidad, de que ha llegado ya la primera victoria y que pues seguramente iban a llegar más puntos y mucha más tranquilidad para lo que queda de Liga. Y yo creo que también fue un punto de inflexión de ganar fuera de casa y todo. Y así luego tampoco conseguimos muchos puntos en la primera vuelta pues terminamos la primera vuelta con 6 puntos. Quedaba un partido y encima lo perdimos contra Betis en casa. Así que fue la primera vuelta fue un poco locura. Vamos a ver lo de Manzanares. Ahora creo que se va a poner lo de Inter pero bueno, no pasa nada porque lo vamos a ver enseguida. Aquí tenemos las imágenes de ese Manzanares Arena. Espectacular, por cierto, con toda su afición que es una auténtica maravilla el ambiente que se crea y ese gol que pues tampoco tampoco está... ¿En qué porcentaje sería mérito de Gonzalo o de algún compañero anterior? No, de Gonzalo yo creo el... No, incluso 70% porque ahí me la pasa el punto de penalti y poco más tengo que hacer. O sea, lo grave sería fallarla. Antes era 100% Humberto, Joan 0, ahora 70 Gonzalo. Vale, pues llevas de dos goles un 0 con 3. No está mal, ¿eh? Bueno, una maravilla de gol que suponía el 1-2 nos poníamos por delante y nos íbamos al descanso ahí. Nos fuimos al descanso por delante, luego de cara al final del partido fue cuando vino esa defensa del 5 para 3. Es un partido que coincide con el vídeo de Drill. Sacamos el vídeo anterior, el día anterior 24 horas antes esa visita de la mascota Drill a San Judas para pedir lo imposible y al día siguiente llegó la victoria que no había llegado hasta la fecha como pusimos por Twitter cada uno que crean lo que quieran pero bueno fue un guión bonito también el día anterior salir porque tuvo una gran acogida por redes sociales y que el día anterior llegara esa victoria incluso gente de Manzanares que nos comentó el vídeo pues evidentemente querían ganar porque querían ponerse líderes pero daban a entender que tampoco les iba a molestar que pudiéramos conseguir los tres los tres primeros puntos que eso también dice mucho de los aficionados que incluso después del partido recuerdo de camino a la rueda de prensa nos daban ánimos para que bueno pues a ver si llegaban más victorias y el equipo se podía salvar luego de eso viene una victoria contra Inter en casa para cerrar un poco el año el 2023 y afrontar el 2024 con nueve puntos y con la intención de seguir sumando de seguir sumando y luego ese punto en Cartagena que marcaste ahora nos contarás cómo lo hiciste porque el equipo tenía un jugador menos pero pero como que no te tenías ya la muchas ganas de ganar ¿no? sí 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 o sea fue el parón de navidad que ganamos a Inter Movistar que creo que esos tres puntos nos dan mucha vida y luego ya nos fuimos a navidad y cuando volvimos jugamos o sea Cartagena la semana de antes juega la final de la Supercopa lo que es la Supercopa y la gana y eso pues bueno al final siempre es un poco que tienes la cabeza en lo que has ganado anteriormente que aún así es un equipo complicadísimo juegue que juegue porque los escenarios son los que son pero bueno sí que el equipo estuvo el partido equilibrado imagino que iba más por ahí de que jolín es Jimmy Cartagena todos sabemos el potencial que tiene pero y al estar dentro del partido o sea durante todo el partido dices va que hoy podemos sacar los tres puntos y ya luego vino cuando expulsan a Fede entra el portero de filial que es Adrián Máseres y lo hace también muy bien y luego ya viene Miguel o sea es que también fue la victoria o sea el empate también fue un poco locura parecía que tipo un poco lo de Manzanares hubo una expulsión parecía que bueno pues ya no íbamos a sacar nada nada positivo y de repente pues llega llega Joan y recibe el balón y hace esto que vamos a ver ahora vamos a ver la repetición pero estábamos defendiendo una inferioridad sí sí un 4 para 3 y te llega el balón y decides hacer eso ¿qué te pasa por la cabeza en ese momento de recibir la bola? nada la controlo y ya luego es sabía que estaba solo porque mis otros dos compañeros que creo que era Carlos y Gonzalo que Gonzalo es el que me la pasa sabía que estaban lejos porque al final te estás defendiendo y tal y estaban cansados y nada me giré y pues vi ahí y chuté y fácil ¿no? lo estás explicando lo estás explicando y me están entrando ganas de ir a un pabellón a intentar hacerlo pero posiblemente no lo pueda hacer todo lo contrario todo lo contrario el gol de Manzanares un 30 de Gonzalo y este gol y este gol yo creo que ya subo a puntos todo el porcentaje un 100% para ti aunque te envió un buen balón Gonzalo sí sí vale pues bueno un 90% pero que no lo voy a practicar pero lo que estabas contando que estaba solo no llegaba nadie ahí veíamos a Carlos y decidiste sí sí que era el momento de hacer eso sí tuve la suerte y fue el empate y aún así tuvimos 30 segundos más de defender la inferioridad luego ya defendimos el 5 para 4 porque ostras Cartagena es un equipo grande y va a ir siempre a por los 3 puntos por supuesto un puntito que se quedó en esa previa cambiamos de dígito de los 9 puntos pasamos a tener 2 dígitos y a partir de ahí pues bueno algunas victorias más han llegado y queda todavía un desenlace que no vamos a tratarlo ahora pero lo queda y tenemos muchas ganas sobre todo por sin entrar mucho el tener la opción de pelear por la permanencia fue imagino un inicio de temporada o un primer tercio o una primera mitad complicadísima muy frustrante pero llegar ahora a falta de 4 partidos y tener opciones de competirlo ya es un un premio sí hay que dar la gracia de llegar a la altura que estamos y poder depender de nosotros mismos para poder salvarnos el otro día lo hablamos quién diría firmamos estar a principio de año a estas alturas así con estos puntos y con los partidos que tenemos por delante y depender de nosotros mismos de cómo estábamos a cómo estamos ahora la verdad que estamos muy bien vamos a cambiar un poco vamos a dejar el bloque de 4 partidos porque ya vendrán esta temporada me ha sabido también convocatoria con la selección sub 21 como como es eso porque fue después de manzana si no me equivoco lo estaba pensando esta mañana después de la primera victoria se va con otra cara a la sub 21 nosotros a Alex y a mí nos llaman dos semanas antes y ya fue cuando o sea después de manzanares esa misma noche nos vamos a a Madrid con los compañeros ya no subisteis al bus no no ya no subimos al bus y luego ya el domingo nos fuimos a Francia la verdad que es una experiencia muy bonita yo que la he podido vivir más veces por suerte la verdad que es súper bonito y representar a tu país a tu a grupo de gente o sea grupo de sub 21 la verdad que es alucinante que te escojan a ti y no a otro jugador estar dentro de esa lista es gratificante la verdad ahora tenemos a Gonzalo Castejón dentro de esa lista de la absoluta como lo ves es un premio cuando recibes eso un premio al trabajo que vienes haciendo y como decía él en las declaraciones que le hicimos también es mérito de tu contexto de quien te acompaña en el camino sí, sí yo también siempre lo he hablado con gente o sea mucho que sea un premio individual yo creo que también hay que dar las gracias al grupo al colectivo donde está porque a lo mejor si por ejemplo en este caso Gonzalo estuviera en otro grupo u otro equipo u otro contexto a lo mejor no hubiera tenido esta oportunidad de ir con la selección absoluta que está claro que se lo merece por la temporada que está haciendo obviamente pero a lo mejor en otro equipo otro contexto otra liga a lo mejor no hubiéramos ascendido lo que sea a lo mejor no hubiera tenido el premio ese o sea está bien que diga que es una cosa del grupo de dar las gracias al equipo y a todos porque es una cosa yo creo que colectiva hemos visto al principio de este magazine como estaban siendo sus primeros entrenamientos con esta selección absoluta y esperamos que le vaya genial en estos dos encuentros amistosos contra Paraguay vamos a comentar porque claro tú estás aquí porque la gente de Instagram decimos gente de Instagram por no repetir que han sido tus amigos decidió que tu nombre era el más votado voy a entrar en ese post en silencio para que no se meta el sonido y vamos a leer porque tenía que dejar nombre y pregunta vamos a dejar algunas vamos a leer algunas preguntas de esas que puso la gente bueno pues mira el primero que sale es Escolá que dice el pueblo ha hablado Joan es mi pastor nada me falta ya está gracias Escolá ya has tenido bastante protagonismo en este podcast no pasa nada te queremos mucho mira Rubén Sebastián hablando de la selección que estábamos hablando es periodista del Levante te hizo una entrevista después del del ascenso de la temporada pasada que el titular recuerdo que era disfrutar o que el objetivo de la Cira Fútbol Sala era disfrutar en esta primera división bueno ha sido un disfrute de menos a más pero bueno lo estamos consiguiendo y dice que a qué restaurante quieres que vayáis después de que te convoquen para la selección no sé si se refiere a la Sub-21 imagino que no porque ya está yo creo en la absoluta yo creo en la absoluta palabras mayores eso sí sí o sea la verdad que lo veo muy lejos muy lejos entonces le puedes invitar a un buen restaurante ¿no? si ya que llegues pues ya está he contestado queda Rubén que a un buen restaurante te va a llevar tipo Cato Más o alguna cosa que esté bien también alguien ponía alguien está muy bien porque alguien ponía que viniera Gonzalo aún no había visto la noticia de lo de Carlos Jaén que te preguntaría que si el año que viene vas a estar jugando en Alcira no sé si tienes alguna exclusiva para dar imagino que no porque firmaste tengo contrato hasta el 2026 así que no sí que voy a continuar estar cerca de casa sí sí la verdad que estoy muy bien contento muy cómodo tienes el nombre de la camiseta que estás desgraciada está bien no está mal no está mal bueno pues playa cerca hace sol de vez en cuando aquí dentro hace muchísimo calor ya lo dijimos el otro día lo dijimos el otro día y tú te has venido con el polo corto que está muy bien y yo pues me he venido otra vez con la sudadera porque bueno pues ya está para poder quejarme no hay más aquí decían Joan Joan mi pastor había una una mujer que preguntaba la línea de lo de Escolá que qué se siente al ser el ídolo de tanta gente yo creo que eso es muy interesante porque bueno vives el día a día estás cerca del equipo y no lo percibes pero sí que hay gente sobre todo niños y niñas así más jóvenes que jolín que les hace muchísima ilusión y se ve en las caras cuando van al pabellón y estáis calentando que estáis cerca flipa y eso tiene que ser una sensación también increíble sí la verdad yo siempre eso lo he hablado con mis padres porque digo ostras es que ves los niños que todas las semanas te piden fotos que luego tú piensas ostras todas las semanas los mismos niños las mismas fotos pero luego lo piensas y dices ostras es que yo cuando era pequeño iba a ver algún partido de Levante o el Barça de primera división también lo hacía o sea es que imagínate los niños que juegan en la base y que son del pueblo tener a su equipo en primera división lo que tiene que ser para ellos para sus padres para todos o sea es que quieren tener el recuerdo de todos los días si puede ser o sea porque también muchos niños se quedan a ver nuestros entrenamientos incluso ahí cuando estamos ahí fuera antes de empezar los entrenamientos también nos piden fotos es que tiene que ser la verdad que tiene que ser una locura para ellos y incluso las firmas que nos inventamos esos meet and greet antes de navidad y venía un montón de gente no solo de nuestra escuela base que parece que eran de la escuela 360 sino gente sin ninguna vinculación directa que no formaba parte de la base solo porque pues sí que va el fin de semana sigue también las redes sociales y le gustáis de hecho era Alicia la que lo preguntaba pregunta ¿quién es tu ídolo? Mi ídolo de fútbol siempre ha sido Carlos Ortiz que ahora ya está retirado así que siempre ha sido él y ahora el que así más me fijo te diría que es o Gadella del Pozo o Marlon también del Pozo alguno de ellos dos la verdad porque o sea son los que más me veo así reflejado por el tema de la posición y todo entonces enlazaba con quién es tu ídolo y qué se siente al ser ídolo de otras personas luego nos dice que su hija Ángela es tu fan número uno pues nada es un amor dicho queda le mandamos un abrazo también para Ángela ahí ya preguntaba Pablo era una pregunta para otro jugador pero que si se liga mucho siendo jugador de fútbol sala no no pues ya está lo dejamos ahí para no comentamos mucho más no 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 yo al menos no tú al menos no habrá otra gente que sí seguro que sí seguro que sí vamos a hacer un test así muy rápido para que después de las preguntas de las personas bueno pues igual te conocemos un poquito más hay que hacerlo medio rápido vamos a darle un poquito de ritmo empezamos mejor recuerdo futsalero yo era la primera convocatoria con la selección española ¿cuándo fue? en enero te he dicho que vaya a ser rápido y te estoy repreguntando pero bueno fue enero después del COVID de todo lo que vivimos del virus y tal muy bien mejor gol mejor gol el que hemos visto cuando tenías 10 años no no el de Cartagena el de Cartagena el de Cartagena mejor gol muy bien reciente muy bien un compañero hay que mojarse no pasa nada compañero de actual no en general un compañero lo tienes fácil si si está más claro que la escuela peor momento así a nivel futbol sala yo creo el descenso con el Mejibar que encima además como habías comentado por todo lo que viví ese año de las lesiones y todo fue yo creo a día de hoy fue ese manías tienes eres jugador con manías para antes después ninguna solo cuando vamos a salir a jugar me santúo y ya está nada más nada más ni películas de saltos nada muy bien muy ágil ¿dónde te ves en 5 años? no sé a ver ojalá sea aquí es un tramo corto esto lo he hecho yo ahora vamos a hacer otras preguntas más rápidas que la verdad que ha sido el chat de la inteligencia artificial que le he puesto literalmente unas preguntas rápidas para cierto de verdad para un podcast y las tengo aquí impresas pero estas las he hecho yo que posiblemente bueno tampoco es que sean muy complicadísimas también que igual me he flipado con lo de 5 años porque no te quieres mojar porque es hasta 2026 quedarían 2 vamos a ponerle 10 10 tendrás ahora tienes 22 32 que eres joven 22 32 aún tienes tiempo bueno vale va en 20 años ¿dónde te ves con 42? no sé ya he retirado ¿no? bueno ahí está Gus que acaba de renovar compañía fuera de la portería a mí me gustaría la carrera que pueda o sea toda la carrera deportiva que pueda pues me gustaría seguir jugando hasta que el cuerpo me diga basta muy buena respuesta alargar la carrera deportiva y un sueño por cumplir no digas jugar hasta los 42 no yo creo que ir como Gonzalo llegar a la selección absoluta muy bien ese sería uno de los sueños sí muy bien muy bien pues ahí queda vamos a ahora sí el test de de la inteligencia artificial somos mucho de la inteligencia artificial porque cuando pues porque sí porque la canción que tenemos que está chulísima la podemos medio escuchar en el barrio de alcir alto y sonoro hay un equipo de futbol sala que siempre va de oro con la garra y el talento siempre movil ya está ya está ya está es nuestro sentimiento lo sabemos y brilla en el panorama no sé a qué se ha cogido la inteligencia artificial a que brillamos en el panorama pero bueno vamos a hacerlo muy rápido esto ya es para ir acabando hay 20 preguntas vamos a hacer mira vamos a poner el crono y todo en un minutito si te parece y ya no te molestamos más porque tenemos muchas cosas que hacer y tú imagino que también dónde está el crono en un móvil aquí en donde pone crono muy lógico vale le damos y arrancamos vale a ver hasta dónde llegamos si no llegamos habría que hacer un reto un reto que reto o sea si viene más gente a ver en un minuto cuántas respondemos vale y a ver cuáles son las mejores claro cuando esto lo vamos a hacer siempre inteligencia artificial lo haremos a los siguientes invitados que sean otras para que la gente no venga a preparar de casa correcto ah bueno vale muy interesante si es que la verdad que aportas goles y preguntas otras preguntas se lo pediremos al chat vamos a hacerlas arrancamos en ya ¿cuál es tu color favorito? azul azul ¿te o café? café ¿playa o montaña? playa en cuyera hay de las dos ¿picha o hamburguesa? hamburguesa ¿perros o gatos? perros ¿libros físicos o libros electrónicos? físicos vale ya sabemos la respuesta que es ¿verano o invierno? verano muy bien de cuyera ¿película favorita? gladiator te la acabas de inventar ¿qué prefieres? ¿dulce o salado? dulce vale ¿ciudad favorita para visitar? alfina vale ¿desayuno, almuerzo o cena? desayuno 20 segundos nos quedan ¿cantar o bailar? cantar cantar no has cantado en tu vida ¿qué te hace reír? no sé el presentador de este espacio gracias ¿comedia o drama? comedia comedia ¿playstation? ¿xbox? playstation ¿tienes alguna habilidad especial? no el gol contra cartagena tiempo tiempo bueno pues hemos hecho un minuto o dos ha entrado 16 preguntas está muy bien nada mal podríamos acabarlas como las vamos a cambiar las acabamos sin tanta presión ¿cocinar o pedir comida a domicilio? cocinar muy bien y doy fe porque se ha traído su da per hoy que después del entrenamiento hemos aprovechado ese espacio para grabar y era la hora de comer ¿qué te motiva al levantarte por la mañana? venir a entrenar muy bien ¿cuál es la canción tu canción favorita en este momento? no sé tengo un plan ¿cuál? ah eso es la canción vale ¿qué superpoder elegirías tener si pudieras? poder teletransportarme teletransportarte vale a Valencia ¿no? ¿qué has dicho antes? y tú has dicho al final también es verdad no sé cuál es peor eh pues el test no está nada mal tenemos que buscar otras preguntas ¿no? bueno ahora quiero que me digas esa sí que la vamos a anotar con esto tenemos que darle un poquito de glamour porque no se puede estar aquí con los folios no sabes quién va a ser el siguiente invitado que vamos a bueno ese lo vamos a elegir nosotros ya no le vamos a dar opción a la gente porque igual tus amigos pondrán otra vez que seas tú sí pero ya otra vez ya otra vez ya no Joan ya no viene hasta el año que viene porque tiene contrato todavía vamos a ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado aquí aunque no sepas quién vaya a ser porque no lo sabes simplemente para bueno si es de fuera ¿de fuera de dónde? en plan que no sea de Valencia ni de aquí cerquita sí que qué siente al estar aquí en Ancila o sea jugando aquí en el club o sea si viene un ver Joaquín ah bueno no claro que no dé la contornada Joaquín Alex al venir aquí vale el 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 boli no va literalmente se ha terminado ya no es broma estaba intentando escribir y la última frase solo no va pero bueno no no el problema es que no igual no nos acordamos bueno pero qué siente ya me la dirás otro tal y si es y si es de aquí y si es de aquí de la contorna que no sabes no se la preguntamos igual esa sí o sea esa pregunta dices qué siente qué habías dicho sí 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 que siente por jugar en el final claro entonces da igual que que sea de Valencia por ejemplo está bien muy bien muy buena pregunta pues nada pues con esto lo vamos a a dejar es una conversación no sé qué tal lo has visto ha sido el primero en marcar en primera división y ahora el primero en venir a este podcast qué te parece la habitación es una pasada es pequeña es pequeñita es pequeña pero está muy bien tiene lo que tiene que tener no hace falta nada más muy bien pues mira yo como tengo que acabar el programa ahora te despediremos a ti voy a tomar una de estas de Vitalin hemos traído de Vitalin Energy para el rendimiento físico y mental tú ya te vas a marchar pero a mí aún me queda un ratito por aquí si quieres brindar conmigo no va vale pues nada cógelas tú y hay dos dos mira una para mí pues bueno vamos a comer con la poca llena es que está buena además un poquito de café hemos intentado darle ritmo a las preguntas y está bajando el ritmo una barbaridad pero bueno pues que muchísimas gracias por haber estado aquí por la paciencia y por la conversación que que ha sido muy interesante no había visto yo esos esas imágenes tuyas de pequeño pero bueno ojalá vuelvas a marcar tantos goles como cuando tenías esa edad mucha suerte y muchas gracias vamos a brindar para despedirnos muchas gracias espero que es verdad que no sé dónde está ya lo tenía aquí yo a Miguel Píriz que yo cuando fichaste pensaba que Miguel era el apellido es verdad que da pie a la confusión cierto que no soy pero Miguel es el primer apellido correcto y Píriz el segundo vale pues espero que para acabar no te Píriz de aquí con una mala imagen hasta la próxima muchas gracias chao saluda allí para despedirme adiós en el barrio de Alcira Alto y Sonoro hay un equipo de futbolsada que siempre va de oro con la garra y el talento siempre en movimiento en Alcira Futbolsada es nuestro sentimiento en Alcira Futbolsada brilla en el panorama pues brillando en el panorama nos vamos a ir despidiendo de este primer episodio primer magazín que hemos tenido en esta habitación pequeña con Joan Miguel un auténtico lujo tener este invitado pese a que han sido sus amigos los que han comentado en Instagram y los que nos han forzado a traerlo pero ha sido un auténtico placer que por cierto nos ha dejado estas tres postales firmadas antes de marcharse con dedicatoria incluida no con nombre porque no sabemos para quien van a ser las vamos a sortear en el post de Instagram que subamos justo este trocito o sea que si estás viéndolo en directo o en el bloque entero pues métete en nuestro Instagram arroba Alcira Futbol Sala y seguro que en las próximas horas vas a poder ver el post y tendrás que comentar que es lo que más te ha gustado de la entrevista que es lo que más te ha sorprendido o cualquier otro tipo de cosa que te parezca bien solo por comentar sortearemos esto y lo enviaremos o sea que si eres de fuera y por lo que sea eres fan de Joan Miguel que bueno no sería raro porque es una maravillosa persona puedes también optar a tener esto de recuerdo en casa o en tu colección y para despedirnos un poquito más vamos a poner una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención porque hemos visto a Juan Dávila que es uno de los cómicos o personajes que improvisan y que está llenando todos los teatros a los que va pero no en el día de la actuación sino desde muchísimos meses antes pero ha puesto un tuit con la palabra futbol sala y hemos tenido que verlo lo vamos a ver ¿Jugas en un equipo de futbol sala? Tengo compañeros por aquí también ¿Te pagan? ¿Por jugar al futbol sala? Madre mía ¿Y quién ve el futbol sala? ¿Quién de aquí que aplauda? ¿Quién ha ido a ver un partido de futbol sala? No me jodas No me jodas Pero mira mira si va gente del futbol sala Juan Vale que es de la final del playoff por el ascenso a primera división y es un auténtico partidazo pero que estaba llenísimo el Palau de Sports que tú llenas más los teatros ahí estamos de acuerdo segurísimo pero que no está nada mal que por cierto nos vamos a despedir con estas imágenes que estás invitadísimo al Palau de Sports para disfrutar de la magia del futbol sala y a lo mejor hacerte cambiar de opinión y también estás invitado a venir al podcast y entretenerte un poco mira si hay gente si es que es una maravilla qué barbaridad ¿Cómo que quién va a quién ha visto un partido de futbol sala? Una locura Juan que al podcast también estás invitado si quieres puedes venir a las dos cosas y así nos picamos a improvisar también un poco si quieres venga que nos vemos la semana que viene vamos a tener muchas sorpresas ya os enteráis por las redes sociales pero que lo estamos pasando genial y que muchísimas gracias por la acogida de este espacio ahí vemos precisamente mira la asistencia de Joan que no la habíamos visto antes pues ahora el espacio para hablar de lo de Juan Dávila pues nos ha servido una maravilla para acabar el episodio de hoy muchísimas gracias a todos y a todas nos vemos compártanlo si quieren y hasta la semana que viene chao adiós y ahora hay que cantar el Alcira Fútbol Sala brilla en el en el barrio de Alcira el Torizo Loro hay un equipo de fútbol Sala que siempre va de oro con la gala y ahora hay que cantar Gracias.